¿Por qué estás estorbando el carril de las bicis? Te estoy pidiendo una patrulla para que satisfaga tus necesidades. Ok, está bien, esperamos. Explícame nada más cómo es que tienes... No estoy diciendo que sea de dueño, lo único que estoy pidiendo es que nos torden. ¿Qué pasa? Porque me estás estorbando. ¿Eso es estorbarte? Esto es estorbarte. No se trata el tiempo perdido, se trata de que hay que hacer las cosas bien. Si te acercas el jefe del gobierno a inaugurar esta madre, se te va a respetar todo el gobierno de la ciudad de México. Es una hoja, la autoridad y la autoridad. No, pues es que trato de ahorrarle, carnal. Trato de ahorrarle contaminación a la gente. Esto es contaminación a la madre que las madres se hacen, mi hermano. Estoy ahorrando bióxido de carbono, carnal. A mí no me ahorras nada. ¿No? Qué malagradecido, porque si te lo estoy ahorrando. ¿Eh? Tú regresas de estar malagradecimiento. ¿Sabes cuántas kilómetros se han dado a vivir? ¿Cuánta gente ha citado por estas porquerías? ¿En serio? ¿Esto qué dices? Si tú crees que tu vida están... Ahora, explíqueme por favor, ¿cómo es que usted tiene la posibilidad de llamar a una patrulla y que venga de inmediato? A ver, a ver, a ver. Una cosa es que esté yo mal estacionado. Y otra cosa, que si ya te estás ganando, que yo sea grosero, te diga algo. No, no, me estoy pidiendo que me expliques algo. ¿En qué momento, de qué manera estoy siendo irrespetuoso? Es una cosa que a mí solamente me compete. Ajá. Sí, es cosa que a ti no te interesa. Ok. Está bien. Sí. Esperamos la patrulla. ¿Va a ser federal o va a ser local? No sé qué sea. La van a mandar. Sí. Ya, por favor, cállate. En serio. ¿Sabes qué? Si nos hubiéramos podido ahorrar todo este problema, si hubiéramos movido tu coche y no estuvieras tocando. En lugar de que me estés diciendo tantas tarugadas. No son tarugadas. ¿Por qué es tarugada pedirte que no estorbes la precarrilla de la policía? A ver. No, yo te dije que no puedo aventar el maldito carro más para allá adentro. Porque bloqueo la banqueta y las personas no pueden pasar. Entonces, estacionalo en otro lado. Ya hay otro tarado aquí diciéndome, puedes mover tu pinche carro para afuera. No te estoy ofendiendo y no estoy utilizando palabras artesanales. Yo te estoy diciendo que ya te ganaste, ya te estás ganando, te estás ganando, te lo ganaste, que te lo digas así. Que no te estoy ganando. ¿Cómo me lo gané? Hablándote respetuosamente. ¿Por qué? Pidiéndote que por favor respetieras la ley. Preguntándome cosas que así no te importan. Cosas que yo sé por qué las hago. Tengo derecho a saber por qué el gobierno que yo pago, te hace más caso a ti. Con una sola llamada que a mí. No está a buscar a una patrulla. Y no hay. Yo tengo la culpa. No está mal estacionado. No está mal estacionado. Esta es una salida. Esto es estar bien estacionado, estorbando el carril de la bici. Y eso es estar mal estacionado sin estorbarle a nadie. Disculpame, disculpame. Definitivamente hay algo malo en este país. Sí, la neta la gente. Como tú y como él. Como nosotros. Como tú y como él. Yo lo único que hago es salvarle dióxido de carbono a la gente andando en bici. Segundo, pidiendo que respeten el carril de la bici. ¿Vas a seguir esperando la patrulla? La esperamos, la esperamos, la esperamos. Si ya la pediste, la esperamos. Y si no, la que pase, adelante. Ademas que quedan aquí tus groserías y la forma en que me estás agrediendo. No, 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 no. Gracias.